Yo me acuerdo una temporada recuérdame tú más o menos en qué fechas traías una bronquilla de algo de la garganta ¿no? Fue como en el 97, 96 Que fue cuando se integró Ramiro, para apoyarte por eso, o por otra cosa Sí, y fue decisión mía, estábamos grabando el Popurrí de 70 de 80 ya teníamos toda la música hecha, las guías y fuimos a una gira a Texas, a lo que fue aquí en el valle, y San Ángelo en San Ángelo, fue un sábado estaba la nieve a lo que daba, el frío, a millón en esas épocas todavía usábamos, llevábamos el autobús con el equipo usábamos nuestro equipo donde nos presentábamos, nosotros mismos cargábamos, porque para allá pues era difícil traer personal, porque tenías que pagar misas y cuánto y nosotros mismos bajábamos y instalábamos y todo oye, pues acabamos en San Ángelo y empezamos a desconectar y pues adentro, bien padre tú sabes, allá las instalaciones puedes estar a cinco bajo cero afuera y adentro estás en camisa y pues no, vamos vamos a sacar vamos a sacar y empezamos a sacar bocinas y esa vez iba Jorge el teclado y yo y hagamos una de voces y a mí me toca la puerta y las puertas son de las que puchas como de va y ven que traen la palanca para para que para que se abra y yo le puché para abrir y traía la bocina aquí donde le abro y sabes esto paz y donde respiro sentí el aire súper helado así ay, sentí que picó calor y anduve con toda con la molestia toda la noche y no, ahorita me duermo y una pastillita y cuánto mañana tengo que amanecer mejor no, pues ya nos fuimos el chofer ya agarra rumbo o sea, íbamos a Houston pues ya llegamos ahí a Houston y era como la iba a ser mediodía y me hablan ey, párate vamos a comer vamos a comer ahora les hizo pero sentí sentí peor no sentí mejor ya sentí que estaba peor haz de cuenta como si trajeras una espina atravesada aquí y la moleste la moleste ahorita que coma y con la esperanza siempre que ahorita que coma y ahorita que me tome algo tecito y no hombre se llegó la noche y jarabe y que cuánto no no, no, no eh muy apenas saqué la chamba y en Houston pues muy forzado forzadísimo y si les dije a aquellos les dije ¿saben qué? lo voy a hacer para grabar teníamos que empezar el martes aquí llegábamos el lunes y no, llegando y luego Jorge habló de la compañía y les dije ahí sabe que Adán viene malo no va a poder grabar pero es que ya tenemos comprometido el disco y precisamente ya MSM le estaba vendiendo a a Fono Visa y ya están esperando nada más hombre y así vente y que me hablan o sea vente aquí te inyectamos y que o sea me mandaron inyectar y pues sí, sí te abre pero como es bueno es malo alcancé a sacar unas canciones y y le digo ¿sabes qué? para hacer todo el pupurrino vamos buscando otro cuate que nos ayude hombre le digo yo ya estuve pensando más o menos quién ya se acuerdan de los chiflados no pues que sí bueno pues vamos a buscar a este chavo le digo tiene la voz fresca y algo parecida con la mía o sea así es que pues me cuadra como para uno de ellos sería él y si no vamos a hacer una audición y pues no Ramiro sí luego dijo que sí y pues ya nos acompañó a grabar y cuanto o sea lo que sea me sentí respaldado por él y seguimos haciendo no sé si uno o dos discos más juntos creo que fueron dos pero y ahí es donde pues ya se queda Ramiro y andábamos los dos ya me aliviano yo y entro otra vez a cantar y andamos los dos ¿cuánto te duró ese febrero? duré como como un año y medio para poder recuperarme bien alivianarte el cielo sí o sea decir poder alcanzar notas agudas porque quería hacer alguna nota aguda y se cortaba la voz como suele cuando una cuerda se cierra está dañada o algo sí y y me querían operar pero platicando con mi compadre Valdo de los varones ese me dice que no dice compadre no le aconsejo no le aconsejo porque yo he batallado mucho para poder recuperarme desde la operación y si ya voy por la segunda porque quedé quedé un poco mal y yo no no se lo aconsejo entonces me ponen la otra opción de que si quiero con una turista o sea tratarme con medicina natural y digo no pues sabes que pues pero lo primero que me recomiendan es un año de reposo de no cantar y pues bueno pues sí correcto vámonos y ya descansé eso un año y aún así pues como era socio del grupo pues adentro manejando cosas y cuento y ya me aliviene ya hicimos otros discos y cuento y pues ya cerramos el ciclo de grabaciones y después viene la separación de grabaciones y y y y y y y y y